Bienvenidos a partir de este momento vamos a compartir una nueva misión de Vecinos Preocupados. Mi nombre es José Cuello y aquí conocemos historias superadoras de vecinos de la región que trabajan, pero no solamente trabajan por ellos sino que trabajan por la gente, por los demás. Y hoy vamos a conocer una historia muy particular que tiene que ver con la voluntad de ayudar, de hacer algo por los que más lo necesitan. Y vamos a hablar de Manos en Acción y para eso le voy a dar la bienvenida a Fifi Palú. Gracias por esta comunicación, Fifi. ¿Cómo estás? Bien, José. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Realmente queríamos hacer este encuentro porque evidentemente hay mucho para contar, hay mucho para saber y por cierto, primero que vos sos una de las fundadoras de Manos en Acción, ¿verdad? Sí, la fundadora. Muy bien, a eso queríamos llegar. Entonces hemos dado en el clavo con la persona correcta para que nos cuentes un poquito ¿de qué se trata Manos en Acción? Manos en Acción es una asociación civil sin fines de lucro que nació con la idea de ayudar. O sea, nació porque sí, porque en realidad yo tengo muchos años de cáritas, vivía en la zona de Manzanares, entonces empezamos a hacer cáritas ya hace como 23 años porque no existía nada social y bueno, un cura me dijo, no me querés dar una mano y bueno, empezamos a hacer cáritas en Manzanares, Río Leucal, Kilómetro 61, Fátima y así fue como nació esta vocación que yo ni siquiera sabía que la tenía hace 23 años. Entonces, bueno, y después el cura se va de la zona, lo trasladan y yo me quedé con ese compromiso moral con las familias que había acompañado y el nuevo cura, por ahí no íbamos muy alineados por ese camino. Entonces yo empecé a hacer una casita para una familia, después otra y después empezaron empresas a ayudarme como el hipotecario, Coca-Cola y demás y bueno, me decían Fifi, te tenés que armar una personería, tenés que hacer una ONG, no podemos seguir bajando plata por cualquier lado para ayudarte y así fue como sin querer, nació Manos en Acción, o sea, nunca me lo propuse pero así fue como nació. Pero qué lindo, ¿no? Porque a veces las mejores cosas en la vida nacen de esta forma, ¿no? Casi no planeada y como que la vida te va llevando solita a esos caminos donde uno termina, ¿no? Ahora decime, cuando mirás para atrás, ¿cómo te ves a esa Fifi de 23 años atrás? ¿Cómo la ves? ¿Con sueños? ¿Con esperanzas? Sí, 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 sí. Y en su momento con muchos sueños y sí, qué sé yo, siempre uno, el hombre de por naturaleza es muy ambicioso, entonces siempre veo lo que me falta, lo que no hice, a dónde quiero llegar y es muy difícil de decir, reconocer todo lo que uno hizo, pero bueno, a veces está el otro para que te dé una palmadita y decir, muy bueno, sigamos adelante, ¿viste? Yo siempre veo lo que me falta, es así, pero sé que hemos hecho muchísimo, que hemos transformado vidas, que hemos ayudado a cientos y cientos de familias, así que no puedo dejar de reconocer y bueno, por ahí empecé solita, pero ahora somos un grupo gigantesco, un equipo que me respalda, que es una maravilla y nada sería posible si no hubiese gente que confía en esta obra, empresas y ahí la tenemos a Maru, que es madrina de Maru, de Manos en Acción, Katy Pulop, o sea, sin ellas esto no existiría nunca, porque y los medios como el tuyo que ayudaron a difundir, porque si esto no se muestra, no se da a conocer, las donaciones no llegan y es imposible cubrir y acompañar a todas las familias como lo hacemos, entonces es un universo ahora. Bueno, de esa fifi soñadora, con esperanza y también con, me imagino que miedo, porque a veces es bueno tener miedo, porque uno se enfrenta a cosas desconocidas que las termina superando. Digo, ahora es todo un equipazo que estábamos viendo parte de muchos de estos voluntarios, de gente que suman su granito de arena, por así decirlo. ¿Cuántas personas, calculas vos, que hoy están siendo parte de esto? Qué sé yo, staff permanente somos 10, 12 voluntarios, 50, 60 empresas, de forma directa, indirecta, qué sé yo, otras 50 y también muchas celebrities, ¿entendés? Y eso ayuda mucho, porque hay que levantar el teléfono y decir, Pamela, David, qué sé yo, me ayudás con esto o con cualquiera de ellas que están siempre incondicionalmente. El domingo hicimos un vivo con Oriana Sabatini y Caterin Pulop, ¿entendés? O sea, y así lo hicimos con muchos otros, qué sé yo, desde Lapewe, Sebastián Weinrad, o sea, hay un montón y también radios que nos acompañan sin todos ellos, esto no sería posible. Ahora, justamente, es lo que se necesita, ¿no? A veces ese empujoncito para o dar a conocer o llegar con algo que les está faltando, porque creo que esas manos en acción es ahí donde se entrelazan, literalmente. Sí, sí, el nombre justo bien en acción, porque es más, a veces pecamos por hacer mucho y, ¿viste? Y por ahí la gente conservadora te dice, para, 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 despacito, y yo despacito nada, ¿entendés? O sea, desde el momento que, bueno, en la primer casa de manos en acción le pedimos el terreno al intendente anterior, Zúcaro, y bueno, nos dio un terreno en una plaza y él me decía, y vos estás loca, ¿no? Yo le decía, vos confía, vos confía. Y bueno, gracias a eso tenemos una bruta casa. ¿Por qué le pusimos casa de manos en acción? Tenemos dos casas de manos en acción y un centro comunitario, porque siempre es lo que por ahí le faltó a uno. Yo siempre quería llegar a mi casa y tener ese hogar, ese olor a comida caliente, un abrazo, una caricia, alguien que te escuche. Entonces, es un lugar donde ahora estamos viviendo una situación especial, con la cuarentena tuvo que cambiar todo nuestro modus operandi, pero si no, siempre está abierto, los chicos vienen a desayunar, después tienen alguna actividad, todos los días tienen un apoyo escolar, o fútbol, rugby, hockey. También permanentemente tenemos pediatra, nutricionista, clínico. Entonces, siempre hay actividades para los chicos y para los grandes y bueno, por eso se llaman casa, porque es un lugar cálido que siempre está abierto para dar y ellos también para que vengan a dar, porque lo más importante de todo esto es que es un intercambio permanentemente. O sea, uno da, pero también das la oportunidad que el otro dé, ¿no? Que es lo más lindo de todo. Ahora, Fifi, como en todas casas, con la llegada de la cuarentena, de la pandemia, tuvieron que reorganizarse, le pasó eso mismo a ustedes, ¿no? Y sí, fue la decisión más difícil de todas, es decir, cerramos las casas, nuestros chicos dejan de venir, para nosotros eso fue caótico y bueno, empezamos con el formato bolsón y a recaudar fondos para comprar alimentos, para que esos alimentos lleguen a las familias y a nuestros chicos. Entonces, ahora seguimos lamentablemente con ese formato y también haciendo comida, por ejemplo, tienen ahora el Hilton de Pilar, está cerrado, entonces tenemos el privilegio de tener a todos los chefs del Hilton haciendo la comida para nuestras familias. Pero qué lujo, qué lindo. No, no, es un lujo. Es un lujo. Bueno, realmente asombra la manera que van asociando y poniendo esos ladrillitos un poquito de acá, otro poquito de allá, y construyen muros que elevan, me parece, a los que más lo necesitan. Y decíme un poquitito, ¿cómo, a ver, porque recién hablabas de familias, ¿no? ¿A cuántas familias están llegando en la actualidad? Y mirá, yo calculo que más de 600 o 700 familias, la semana pasada dimos unas cajas, deseamos unos gigantescas a 600 familias y nunca bajamos mañana, también vamos a entregar, nunca va a bajar más o menos ahora de ese número. Lo que pasa es que antes teníamos 300 familias. Con todo esto, lo más duro que se está viendo, que realmente parte el corazón, es gente que nunca había pedido, gente que tenía su trabajo, gente digna de laburo, que ahora está haciendo a veces 4 o 5 cuadras de cola para pedir un bolsón o un plato de comida. O sea, lo que ahora se ve, mirá que en el 2001 hemos hecho comedores y hemos ayudado, pero lo de ahora, yo antes nunca lo vi. Y eso es lo más doloroso de todo, porque todo el mundo está necesitado y no sé en qué vamos a terminar y no sé cuánto tiempo vamos a poder sostener de todo esto. Eso es lo más difícil de todo, porque son números importantes solamente para dar de comer. O sea, siempre cubriendo esas necesidades básicas. Yo creía que ya habíamos superado estas instancias únicamente de dar de comer. Nosotros vamos por la educación, por los oficios, por el trabajo. De hecho, ya estamos haciendo 4 carreras online. Hicimos alianza con la municipalidad de Pilar. Pero siempre te quedás en lo básico que es el alimento. Es tristísimo. Sin duda. Bueno, por lo que nos estás contando, el radio de acción es de Pilar, evidentemente. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto puede ser, digo, muy inspirador para personas que nos estén viendo en otros distritos, realmente, o en el interior del país, que vean cómo de una idea, de una fifi soñadora, puede nacer todo esto, ¿no? Convocar voluntades. Y esto, lamentablemente, en el marco de la situación que nos toca vivir, como decías vos, es muy triste. Pero bueno, también son necesarias esas manos, esos corazones solidarios. Y hablando de esos corazones solidarios, ¿qué necesitan ustedes precisamente ahora? ¿O qué les está haciendo falta? Porque no debe ser fácil llegar a 600 familias. Y seguramente, y lamentablemente, quizás esa cifra siga subiendo, ¿no? Sí. Lo que más se necesita, porque también se bajaron los ingresos de las empresas. Muchas empresas dejaron de aportar. Y muchos donantes individuales. Lo que nosotros necesitamos son donantes individuales que todos los meses digan 300 pesos a manos en acción. Entonces, uno ya puede programar todos nuestros números. Eso es lo que más necesitamos. Y bueno, lamentablemente, ahora también es mucho tema de abrigo. Lo que salimos es con los profesores. Por ejemplo, vamos a la casa de los chicos a ver cómo están nuestros chicos. Y cuando ves que nuestros chiquitos están sin medias, descalzos, sin abrigos, sin barbijos, entonces ahora vamos y les llevamos nosotros. O sea, abrigo mucho, alimentos y donaciones en efectivo siempre. Y en comida también. Ahora, Fifi, te hago una pregunta personal. ¿Cómo está compuesta tu familia? Y después te explico por qué. Bueno, siempre mi ex marido me dice, vos me cambiaste por manos en acción. Y yo, muy errado no estaba. Ya te digo, bueno, y soy, bueno, ya soy abuela. Tengo una hija de 37 años. Tuve una hija sola. Por eso también le doy importancia a las madres solteras. Por eso las acompañamos y apoyamos y estamos ahí. Y hacemos talleres de concientización y un montón de cosas. Siempre digo que con un solo hijo por ahí podés salir adelante. Pero cuando empiezan a llenarse. Y bueno, ya tenemos muchas mamás muy chiquititas. Y después tengo otra hija de 23 años que vive acá cerca mío. ¿Sabés por qué te preguntaba esto? Porque digo, en el momento donde a vos te toca ayudar, ¿no? Y ver esas otras realidades, esas otras familias. Me imagino que algo en el corazón tuyo te retrotrae a tu familia, ¿no? Te transmite eso de madre. Quizás viendo a otra madre en una situación donde necesita, evidentemente, de la ayuda de todos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero vuelvo a decirte, no soy solo yo. Hay mujeres increíbles ahí en el terreno que están todo el día. Que sin ellas no sería posible, ¿entendés? O sea, yo soy la que por ahí une los puentes, hago que las empresas llegan, que los celebrities, que vengan voluntarios a dar de ellos, ¿entendés? O sea, antes estaba en el terreno mucho más tiempo. Pero lo que más extraño es poder abrazar a los chicos. Eso es lo más terrible. Y aparte los chicos no pueden más de estar encerrados. No pueden más. Evidentemente. Decime, ¿y también cuentan con voluntarios? Con gente que diga, mirá, yo te puedo ayudar en esto, armar una caja, o ir... O sea, ¿hay gente que también se ofrece, digamos, para ayudarlos? Sí, sí, obvio. De hecho, tenemos muchos voluntarios, los que arman los bolsones. Tenemos asistente social voluntaria, tenemos psicóloga voluntaria. Y siempre, siempre se necesitan. Así que, bienvenidos. Y sobre todo por ahí que vivan más cerca de la zona para que lo puedan sostener en el tiempo. Porque si no, eso es bastante complicado, ¿ves? Si no son de la zona y lo harán más. Ahora, te quiero hacer una pregunta también un poco personal. Digo, ¿hubo alguna situación que realmente te golpeó? De haberte encontrado con estas realidades duras, por cierto, por lo que nos estás diciendo. Pero digo, ¿hubo alguna que, sin dar nombres, evidentemente, pero que nos puedas contar para que entendamos el nivel de exposición? Que están algunas familias, o que algunos niños, pero hay algo así que digas, mirá, te cuento esto porque esto lo vi, lo viví y me causó esto. No, chiquisientas, pero por ahí, uno de los mayores logros era una chica que no caminaba, la conocía a los cinco años. Se arrastraba por la tosca de la casa porque ni siquiera tenía piso. Le pregunto a la madre, ¿por qué no camina? Y no sé, me dijeron que nunca iba a caminar. Y, bueno, no dormí hasta terminar de llevar un plantel de médicos, otro plantel de médicos. La chica nunca había ido a la escuela, no tenía mano, la mano era así. Casi no podía hablar porque nunca había salido de la casa. Empezamos llevándole sillas de ruedas y después, al cabo de un par de años, logró operarse. Y ahora camina, baila, cumple sus sueños, va a la escuela. Un adolescente rebelde, terrible. Mirá, lo contás y a mí me recorre un frío porque, no sé, quizás vos lo viviste y lo procesaste, ¿no? Pero digo, es muy fuerte lo que estás contando. Digo, del otro lado me imagino, señor, señora, usted que nos está viendo, y usted está escuchando lo mismo que yo, que nos está contando Fifi, y realmente son realidades que a veces desconocemos, ¿no? Y a vos, Fifi, te digo que en cierta forma nos estás haciendo ver cosas que por ahí a veces miramos para otro lado, ¿no? Decir, bueno, che, yo no me entero, si no miro, no me entero. Eso pasa también, hay como gente que hace la vista gorda y decide no comprometerse. Mucha gente, mucha gente. Pero, ¿sabés qué? Uno ya no trata de convencer a aquel que no tiene el corazón abierto o que no ve de la misma manera. Uno trata de aliarse a aquel que está mucho más permeable. Porque si no, no tiene sentido. Y aparte, uno se amarga porque no te das cuenta que hay chicos que se están muriendo de hambre y vos, qué sé yo, ¿podrías entregar más de vos si no lo haces? No, no es un momento, no lo puede hacer, no lo ve, no tiene la sensibilidad, qué sé yo. Entonces, uno busca, uno rasca donde sabe que va a encontrar algo. Ya después de tanto tiempo vas teniendo el ojo y te vas dando cuenta. Esta persona puede, aparte de esa sonrisa, uno sabe cómo extrañamos a los chicos, el apoyo de la escuela, aparte es un año perdido para ellos. Porque realmente es un año perdido. Mirá la desnutrición y mirá la calidad de alimentos que siempre le damos. O sea, para nosotros siempre hay proteínas, carne, pollo, huevo. O sea, siempre damos lo mejor, ¿entendés? Nunca damos lo que nos sobra o lo que no podemos. Siempre apuntamos a lo mejor. Bueno, ahí está Pamela Divina. Tenemos, y todas ellas vinieron, Pamela David vino dos veces a casa. Katy Fulop vino ya hace diez años, varias veces. Maru vino a la inauguración de esa casa. O sea, todas siempre están. Porque es un lugar, nada, donde se respire, donde se respira, qué sé yo, armonía, paz. Vamos todos para el mismo lado. ¿Ves? Es así, también hay chicos huérfanos. Tenemos de todas las situaciones habidas y por haber. Bueno, sin duda también eso refleja un poco, sería como un corte transversal de la sociedad. O por lo menos de las problemáticas que se puede encontrar uno en cualquier barrio. Y también uno, hablando de la desnutrición, es una de ellas. Pero también, por ejemplo, hay casos, quizás ustedes deben saber, ¿no? De violencia, de violencia de género, de maltrato, ¿no? Cosas que ustedes las descubren a través de acercarse a la familia, ¿no? La descubrimos, sí, porque permanentemente venimos haciendo talleres con las mujeres, ¿entendés? La comisaría de la mujer vino a dar chiquisientas charlas. Porque tenemos asistentes sociales, porque tenemos psicólogas. Tenemos guardia a las 24 horas, entonces, de asistencia, no me acuerdo cómo se llama este gabinete interdisciplinario. Siempre le ponemos nombre raro. Pero, entonces, siempre hay alguien que contiene, que acompaña. Tuvimos nuestra primera chiquita, ahora de 15 años, que dio a luz con COVID. Y eso es durísimo, porque ni siquiera puede entrar la madre a la maternidad, ¿entendés? Entonces, con los miedos, con un montón de cosas, sí, pasamos por todas. Pero siempre con una sonrisa, siempre, bueno, ¿qué necesita ella? Vamos todas para ella, ¿entendés? Acompañando, siempre optimistas. Ahora, Vifi, en ese ser optimista, ¿no? En ese mirar al futuro. Cuando todo esto pase, sea un mal recuerdo, el 2020, yo siempre digo que todavía lo están buscando, aquel que dijo, 2020, sorprendeme, el primero de enero. Todavía lo están buscando, porque evidentemente este año es bastante complicado para todos. Pero digo, ¿qué proyectos hay por delante? Mirá, yo voy, sí o sí, y presentamos un proyecto muy grande a la Unión Europea, que vamos a ver si tenemos chance o no, y si no vienen los fondos de alguna mes, va a salir. O sea, vamos por lo que es oficios y empleabilidad. Dar trabajo, porque ya trabajamos con los niños, con los adolescentes, con las mujeres, con la familia, con la comunidad, y lo que estamos haciendo, inclusive a puertas cerradas, es tratando de dar oficios para después emplear a la gente. Por ejemplo, estamos haciendo la carrera de peluquería, y Otto Will, que es una marca muy de moda ahora, de todos los productos del pelo, nos está acompañando absolutamente en todo. Y sabemos que estas mujeres, cuando egresen, es muy probable que, mujeres y hombres, perdón, que Otto Will pueda darles el trabajo. Y lo mismo con la carrera de gastronomía, tenemos muchas empresas aliadas que nos acompañan, y bueno, ellos mueren por tomar gente de manos en acción. Entonces, vamos por eso también, para tratar de recuperar algo el empleo, porque si no tienen empleo, no pueden sostener a sus familias. O sea, aparte es indigno para todos. Nadie quiere pedir, o son muy pocos los que quieren pedir. No es verdad que te dicen, ah, son todos... No, no es así. Sin duda, Fifi, estoy viendo a la Fifi de veintitantos de años atrás, con el mismo ímpetu intacto, con esas mismas ganas, y seguís soñando. Pasa el tiempo y seguís soñando, y lo más importante, que, por lo que vos me contás, la sonrisa sigue, y esas ganas de avanzar siguen, no se detienen. Y es contagiosa, porque sin duda, de la manera en que los estás expresando, creo que contagias alegría, contagias la gana de ayudar, porque es como que le estás dando un sacudón a aquella gente que por ahí tiene el corazón un poco duro, ¿no? Entonces, ya con lo que contaste, y la manera en que lo estás contando, creo que es un sacudón. No, y se puede, ¿entendés? Uno nunca tiene que dejar de soñar ni tener esperanzas. Porque yo también podría haber dicho, o todos nosotros, uy, qué bajón, no podemos dar más de comer. No, al contrario, se nos bajó nuestro sponsor, el 50% de los ingresos se nos bajaron. ¿Sabés qué es empezar la pandemia con el 50% menos de la caja? ¿Viste cuando decís un par de días? Y bueno, pero es reinventarse, reinventarse permanentemente, y salimos a hacer más campañas, y salimos a pedir más, porque nuestro compromiso con la comunidad era de tal manera, y no podíamos no cumplirlo. Y no solo eso, sino que ayudamos a nuestra gente, sino que ayudamos a muchas otras ONG más, y entre muchas otras ONG nos ayudamos. Eso es lo más lindo que se ve en este camino, ¿entendés? O sea, yo recibo panel, pero la mitad lo comparto con vos, ¿viste? O sea, permanentemente. Realmente es muy loable lo que están haciendo. ¿Y sabés lo que quiero hacer? Porque ya nos quedan dos minutitos de esta charla, que aunque no creas, pasó media hora, pero volando. Y quiero que nos cuentes un poquito, ¿no? A todos, ¿cómo podemos hacer para ponernos al servicio, para ponernos en contacto? Si yo de pronto tengo algo que ya no uso, ¿también les sirve a ustedes? ¿Cómo los encuentro? A ver. Ahora es todo redes sociales. Arroba Manos en Acción en Instagram, en Facebook Manos en Acción. O sea, es fácil. Info arroba Manos en Acción Argentina.org. Es que después tengo el 0800, pero te lo digo, pero no sé si alguien va a notar. 0800-888-1374. Y sí, acérquense, pero no solo a manos, sino a cualquier otra organización. Porque ahora todo el país está necesitado y uno siempre tiene algo para dar. Y cuando uno deja de mirarse a su propio ombligo y ponen a verse al otro, siempre vas a ver que estás mucho mejor que otros. Entonces, el mensaje es que den donde sea, pero que algo de sí entreguen, porque si no, para mí la vida tiene sentido ser vivida si se vive de esta manera. Realmente, creo que ese es el mensaje perfecto para cerrar esta charla de hoy. Y primero quiero agradecerte. Y en este agradecimiento a tu persona, a todo ese grupo maravilloso de colaboradores que tienen la posibilidad de, bueno, hacer algo por el otro. Así que realmente te quiero agradecer muchísimo y te mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Y la remera, acá se ve el logo. Ahí está. Ahí está. Mirá qué linda manera de cerrar. Con manos en acción y ese es el logo. Donde lo vea, bueno, entre, visite, ayude y colabore. Fifi, te mandamos un beso enorme. Un cariño enorme y gracias por la charla. Gracias de corazón. Chau, chau. Nos vemos, ¿eh? Bueno, allí conocíamos gente solidaria. Se llama Manos en Acción. Denle una mano para que esas manos se entren en movimiento y en acción y puedan hacer muchas cosas como la que nos contó su fundadora. Y esto es Vecinos Preocupados. Y estas son las historias que queremos contar. Historias que nos sirven a todo, que ejemplifican de cómo podemos dar una mano, hacer algo por alguien porque son vecinos y porque se preocupan. De esta manera pasamos Vecinos Preocupados. Prontamente nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. 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 Gracias.